Bienvenida a Caroline Kleckner, de la psicóloga y terapeuta. Si quieres me retiro para que converse un feo de otra, mujeres... No, si ya está aquí ni hora. Lo que pasa es que quería hacer una solución porque, aunque increíblemente no lo creaba, el fin de semana estuve leyendo un documento sobre el estrés, que me pareció súper interesante, como parte un poco el trabajo del estrés en la sociedad moderna. Y no es broma lo que te cuento, porque por ejemplo se asocia desde el concepto físico, de cómo la materia, a pesar de tener esa condición rígida, llegaba un momento en que a veces era tanto el peso que tenía, que al fin y al cabo los elementos también se estresaban y terminaban por colapsar las cosas. Ese concepto de estrés lo aplicó un doctor, le llamó Hans Hens, no me acuerdo muy bien, y lo llevó a la fisiología. Cómo nuestros pensamientos, de cierta manera, luego de sostenerlos tanto en el tiempo, te terminan influyendo de cierta manera en tu condición mental y sentir un peso que efectivamente uno puede decir que lo puede llevar, pero a la larga a veces te puede sucumbir, te puede incluso botar. Entonces es curioso cómo... y esto viene en el siglo XIX, así que viene bien interesante lo que no es algo nuevo en todo caso, llevar tu tiempo. Claro. Partamos un poco por definir así bien básicamente lo que es el estrés. El estrés obviamente es una forma de adaptación cuando uno recibe obviamente un estímulo o alguna situación que uno claramente no estaba preparado a recibir. El estrés tiene tres etapas. Primero la etapa de alarma, que es donde justamente el cuerpo se prepara para la huida o para en el fondo correr en el fondo. Y esta etapa es donde el cuerpo se encuentra más preparado y no solamente hay algo mental que te produce, sino que como lo que mencionas tú, algo físico. Y que es lo físico que se produce, en este caso se activa el sistema nervioso, el simpático y hace que tus músculos se tensen, hace que tu organismo se ponga mucho más alerta. Los síntomas ahí son tensión en el cuello, dolor en la espalda, dolor de cabeza. Pero eso viene después. Lo primero que hace es tensarse los músculos, pero es una sensación que no tiene dolor. Pero eso es como la reacción fisiológica del estrés. Porque hay toda una acumulación mental de cosas que te hacen llegar a eso fisiológicamente. Exactamente. Claro, por eso es como la primera etapa. Después viene la segunda etapa, que es la etapa donde debería haber alguna especie de adaptación. Que es donde justamente ya estás tan preparado, tu cuerpo se preparó fisiológicamente y mentalmente para poder asimilar que tú estás en un periodo de estrés, que empiezas a gestionar o a tratar de solucionar esta situación. Que tú sientes todavía meramente un control con respecto a eso. Te ordenas, cognitivamente estás mucho más activo, respondes. Pero luego de eso, que es lo que nos pasa a la mayoría de los chilenos, ven en la etapa del agotamiento. Como no sabemos resolver... Segunda etapa. Como no sabemos resolver en los momentos en que estamos en esta etapa de alarma o en esta etapa de adaptación, nos vamos a la tercera etapa que es como en el fondo la resistencia o el agotamiento. Y es ahí donde empiezan los dolores de colon, el dolor en la espalda, los síntomas obviamente que son fisiológicos, que claramente eso ya es una situación que ya se salió de control, uno ya no siente el control. Se te olvidan las cosas. Mal genio. Mal genio, sumamente irritado. Entonces, es preocupante si uno no sabe detectarlo. ¿Y cómo saber si efectivamente uno está dentro de un cuadro de estrés? Te lo pregunto, porque a lo mejor uno puede, a ver, moverse dentro de todas estas etapas que tú estás diciendo. Y hay algunos que a lo mejor sí van a tener un poco mayor de control en decir, sí, yo a lo mejor ya me voy a tener un rato, voy a relajarme un poquitito más. Hay que pensar que a lo mejor se lo permite hacer. Porque hay otras que evidentemente dentro de la vorágine de la vida, o de lo que le tengo que hacer, a lo mejor tiene todo el deseo de querer hacerlo, pero las responsabilidades lamentablemente son tan grandes que a veces tomar una decisión de decir, ya, yo voy a dejar esto acá, y por mi bien salud, y en el fondo me da lo mismo lo que pasa. Entonces, hay un acondicionante un poco también a veces de tu responsabilidad real con lo que tú quieres. En la práctica, un poco, ¿cómo saber si efectivamente nos va a llevar a una situación más compleja que el día de mañana? Uno puede decir, debería haberme tomado el descanso o debería haber asumido esta responsabilidad. Entonces, yo creo que es difícil un poco hacerse cargo de eso, en pleno. Es sumamente difícil porque, como mencionaba, uno siente que la mayoría de las cosas, en general, las tiene bajo control. Pero cuando te das cuenta que hay situaciones que tú no puedes controlar, es donde ahí se produce la mayor cantidad de estrés. Y que tiene que haber en ese proceso un periodo de aceptación de que no puedes manejar esta parte, que no se puede controlar en el fondo. Pero lo primero que hay que hacer para poder empezar a darse cuenta si uno tiene o no tiene estrés, esto ya lo hemos mencionado otras veces, es a lo mejor tomarse el tiempo para ir anotando. Anotando qué son las situaciones que tú sientes que en este momento te están produciendo algo. Porque uno lo puede confundir a lo mejor. El estrés provoca trastornos de ansiedad, el estrés provoca crisis de pánico, el estrés provoca un montón de sintomatologías que no son solo mentales, sino que también físicas. No estoy diciendo que esto sea la base de todos nuestros problemas, no. Pero también parte, justamente por lo que hemos conversado en otros programas, en detectar qué nos está ocurriendo emocionalmente. ¿Y cómo detectar eso? Es ver y empezar a priorizar o anotar definitivamente qué es lo que te preocupa. ¿Cuáles son las situaciones más importantes que te preocupan? Y a medida que tú vas a ir anotando, te vas a ir dando cuenta que hay cosas que tienes que ir aterrizando. Por ejemplo, no, ya no. La televisión me está haciendo súper mal ver tantas emociones negativas. Eso es algo que tú puedes cortar inmediatamente, por darte un ejemplo. O, no sé, sabes que me conflictúa mucho hablar con tal compañero de trabajo. ¿Sabes qué, compañero? En este momento no estoy en condición de conversar contigo. Por favor, vamos a un lado. Carla, ¿y qué pasa en el caso de una persona que tiene un problema que puede ir más allá, que se relaciona a lo mejor con una renuncia, por ejemplo? Pero no puede renunciar porque tiene que seguir comiendo. Claro. Tiene una familia, ¿cachai? Tiene hijos atrás, a lo mejor puede llegar a ser un caso extremo, pero puede ser. Pero es, pero es. Pero hay casos en todo caso. Hay casos de gente que efectivamente sabe que la solución muchas veces es cambiarse de pega. Claro, pero claramente cuando uno está en este periodo en que tú sabes que ya emocionalmente o físicamente te está afectando, uno suele como adulto intentar no tomar decisiones drásticas sin una planificación. A eso es a lo que voy cuando uno empieza a notar un poco qué es lo que te está ocurriendo. Como a graficar tus emociones. Justamente. No tenerlas acá, sino que verlas. Exacto. Como sacarlas fuera de ti, por decirlo de alguna manera, que no es literal en el sentido de que tú la notas, pero es para que tú también tengas una claridad. Porque claro, cuando tú estás pensando aquí, se te viene una cosa, se te viene otra. No tienes cómo priorizar. No hay cómo agarrar una para poder resolverla. En cambio es como externalizarla, por decirlo, en un papel y anotar todo eso. Dicimos, ya, esto es lo que tengo que solucionar. ¿Cómo lo soluciono? Tengo que aceptar que no puede ser mañana. Por ejemplo, mi renuncia, ¿por qué tengo que darle comida a mis hijos? Tengo que buscar otra alternativa. Estrategias diferentes para poder buscar otro empleo. Claramente, en la práctica es sumamente complicado. Decirlo es súper fácil. Pero por eso también a veces podemos buscar ayuda para que otra persona externa, a veces puede ser un papá, la mamá, un psicólogo o una amiga. Lo que tú decidas que te pueda ayudar, así como ya. Pero cálmate, vamos primero por esto, estás buscando otro trabajo, ya empieza a tirar el currículum. ¿Qué es lo que te gusta? No sé, ejemplo. Mira, yo claramente no soy psicólogo, pero uno ha escuchado también a lo largo del tiempo que hay una situación bastante particular que uno tiene que entender que cuando llega a esa instancia es porque algo ya está pasando. Porque uno puede distinguir el cansancio físico del cansancio emocional. El cansancio físico también es una cosa lógica que de repente ya hay todo el año levantándote temprano que de repente querí darte una licencia para estar un mes a lo mejor levantándote más tarde. Que es por ejemplo lo que le pasa a muchos profesores. Que ellos mentalmente saben que una vez que termina el periodo y cuando van de vacaciones realmente las dos primeras semanas son como de dormir porque hay un cansancio físico. Pero cuando el ya mentalizarte en algunas cosas y eso a ti te genera una situación así como compleja eso ya es sinónimo de que hay algo que uno tiene que tratar. Me explico. Que es por ejemplo, pucha, yo sé que tengo ciertas limitantes dentro de mi vida, tengo ciertas preocupaciones, pero cuando ya el solo hecho de pensar y genera una situación y te digo, ¡ah! de hacer, eso es un sinónimo ya, no digo de gravedad, pero es un sinónimo efectivamente de que tú necesitas de alguna manera encontrar un punto de fuga para poder liberarte de esa situación. Porque tú muy bien lo decías, yo he conocido a gente que efectivamente es tanta la presión que tiene con respecto al tema del estrés. Y claro, a lo mejor la evidencia física en algunas personas es muy notoria, pero está la caída del cabello, hay casos por ejemplo de gente que le empieza a salir mucha caspa. Entonces hay muchas cosas... ¿Cuánto tiempo dura? ¿Es relativo eso en toda ocasión? Es súper relativo porque no te puedo decir el periodo de alarma dura tanto tiempo, porque además en la emocionalidad somos todos distintos. ¿Y cómo diferenciar a lo mejor un cuadro de estrés versus un cuadro un poco depresivo? Y dependiendo también, de súper sé que me está hablando, te lo quiero preguntar, en el caso de las mujeres que tenemos un tema hormonal más importante con la menstruación, con procesos en los que hormonalmente uno cambia, entonces de verdad es algo que te puede transformar en un ser un poquitito más sensible comparado a un hombre que siempre se ven como tan hormonalmente bien. Ah, pero también tenemos nuestros problemas. Pero tiene miedo, ¿no? Sí, por eso que la importancia acá es primero conocerse, ¿cierto? Si tú sabes que, porque claro, las chicas, las adolescentes que están recién comenzando, están en este proceso de conocerse, que cuando están con la menstruación se ponen de tal o cual manera, a veces los adultos no nos hemos tomado el tiempo durante la vida, las mujeres, como tú mencionas, para conocernos qué nos pasa en esos momentos. Por ejemplo, a mí personalmente, claro, me dan muchas ganas de llorar, ando más sensible frente a muchas cosas, y digo, ah, ya, estoy en mi periodo menstrual, que claramente no quiere decir que lo que estés viendo no te afecte, pero te afecta con una magnitud diferente, distinta. Claro que tú dices, ya, esto tiene que ver con esto. Ahora, ¿cómo te das cuenta que no es un cuadro depresivo y que es solamente un cuadro de estrés? Las depresiones, que lo mencionamos en algún momento, hay en general como dos tipos, por decirlo, ¿cierto? La depresión en donde tú te sientes, te levantas igual en las mañanas, haces igual las cosas, pero te sientes desanimada. Y la otra depresión es que, la más general, o por decirlo de más gravedad, tú no quieres hacer absolutamente nada, no te quieres levantar de la cama, en realidad lo irritante... Nadie te supera. Claro, lloras, obviamente, lo irritante no es tan notorio como las ganas que a lo mejor que tienes de no hacer nada y de llorar, que nos pasa en general más a las mujeres que a los hombres, en realidad. Los hombres quieren estar como más callados, ¿cierto? En cambio, el estado de estrés, tú reaccionas, reaccionas de mala manera, ay no, que se me olvidó, ay... Tienes otra forma de incluso de involucrarte con tus compañeros, con tu familia, con tus cercanos. Empiezas justamente a tener dificultades en todo aspecto familiar. Tienes problemas con tu pareja, con tus hijos. Sientes que no sabes resolver nada. Tu autoestima también se ve reflejada en que disminuye un poco porque al no sentir que no puedes manejar esta situación, tú mismo te estás diciendo, no soy capaz de, y obviamente eso también ayuda a que el estrés... Más hacia abajo, claro. Claro. ¿Pero cuáles son buenos tips para empezar a, como si estuviésemos en el fondo del mar, a nadar ya hacia arriba? De partida a conocer. ¿Te acuerdas que las primeras veces que hablábamos contigo, tú hablabas sobre que lo importante en el ser humano es conocer cuáles son tus limitantes? Limitantes, exacto. Cuando uno tiene claro eso, sabe, por ejemplo, hasta dónde llegar y sabe en qué momento pedir ayuda. Exacto. Yo creo que es una clave, creo que es importante eso, el saber conocerte. El sumamente importante porque claramente lo que a mí, súper básico, aunque suene reiterativo, pero de verdad que es importante poder comprenderlo emocionalmente porque una cosa es que uno cognitivamente diga, no, si yo lo tengo súper claro, no me lo repitas, pero en realidad uno tiene que comprenderlo emocionalmente, como del corazón, si lo queremos llamar así como algo más romántico, por decirlo de alguna manera. Ya, hay que comprenderlo desde ahí. ¿Y qué hay que comprender? Que lo que a mí me enoja no necesariamente a ti te enoja o a ti te enoja, que lo que a mí me duele no necesariamente a ti te duele, que lo que a mí me hace feliz no necesariamente a ti te hace feliz. Y al tener esa, no es distancia, pero sí el entenderse hace que tú también te puedes explicar hacia el otro, espérate, a mí esto me afecta, si a ti no te afecta yo te pido respeto, pero a mí me afecta. Mira, de hecho, este documento que estaba leyendo ayer terminaba con una reflexión que me parecía súper interesante y que refleja un poco a veces lo distinto que somos los celos, humanos. Y de hecho lo compartí ayer en mi Instagram, subí una foto de Charlie Brown con Snoopy mirando al horizonte y puse de que la vida es 10% de lo que te pasa y 90% como reacciones. Exactamente. Y es una condicionante, yo creo que es súper real, porque evidentemente a veces las vicisitudes de la vida, y esto pasa un montón de tipos de cosas, nunca van a hacer reacciones a la persona de la misma manera. Uno tiende a pensar que podría ser, a lo mejor a esta persona le va a pasar esto y va a llorar. Claro. Pero no solamente puede llevar, porque la puede enfurecer, ese enfurecimiento la puede llevar a ser quizá una situación ligada esencialmente quizá a una reacción más visceral que mental, pero al fin y al cabo, para no alargar mucho el tema, es evidentemente que mientras uno sepa cuáles son las cosas que a ti te complican, y las cosas que efectivamente tú sabes hasta dónde las puedes llevar, yo creo que es el mejor ejercicio de poder enfrentar este tipo de situaciones, y decir, ¿sabes que en realidad no voy a ser capaz de hacer esto? Porque esto me va a tener más responsabilidad, voy a andar pensando mucho en esto, y a lo largo voy a terminar más físicamente y psicológicamente. Pero desde esa base de saber conocerse, y siendo súper responsable también con los índices que manejamos en el país, de depresión, de estrés, de obesidad, que a lo mejor puede ser una consecuencia de ansiedad, el hecho de sobrealimentarte, de altos índices de sexualidad en menores, no sé. Entonces, mezclando todo eso, no sé si lo compartes o no desde el punto de vista de la psicología, pero una persona, no sé, de 12 años, que está recién comenzando, se conoce realmente como para abrirse a una relación, por ejemplo, sexual, por ejemplo, de droga. Hoy en día la marihuana es lo más liviano, es algo que ellos ya ni siquiera ven. No, pero bajó el consumo, es que el estudio del Senda... Bajó porque ahora consumen cosas que son mucho más elevadas, entonces, realmente hay cosas que no se hablan, pero existen, están ahí, y todos fuimos adolescentes y creo que nos acordamos que uno sabe, desde chico uno sabe, te lo digo a los papás o no, uno tiene el cuento armado y más ahora que los niños tienen tanto acceso a tecnología, pero, ¿cómo hacer un alto y decir, oye, ¿sabes qué? Antes de toda esta información que circula en el mundo, que mucha es maldad y a veces no se sabe hacer la diferencia, ¿cómo empiezo a conocerme? Tanto para ese ser humano que está recién comenzando, como para alguien que ya a lo mejor armó su vida, se casó y tiene un trabajo y se da cuenta que no le hace feliz, ni su familia o la pareja con la que está, ni su trabajo. Desde mi propia experiencia y la que yo he tenido con pacientes, tanto como niños, adolescentes y adultos, siempre ha funcionado, que no digo que sea, obviamente la panacea, es lo que he estado hablando todo este tiempo, es empezar a notar qué es lo que me pasa. Justamente, como lo que decías tú, porque uno cuando lo tiene, como mentalmente, no tienes cómo identificar todas esas emociones que te pueden estar bombardeando en ese momento. Y al colocarlas afuera, por ejemplo, para un niño de 12 años, es súper positivo para ellos, porque así también ellos empiezan a notar, ah, puedo sentir esto, me puedo validar, pero generalmente eso debería ocurrir claramente con la ayuda de los padres. O me puede gustar algo a mí, independiente de que a todo el resto de mis compañeros no les guste. No les guste, exactamente. Porque muchas veces por ser aceptados en la sociedad, empiezan a seguir al ganado, digamos. Exacto. De una manera más capaces. Yo siento que eso va por otra línea, más que por llegar a estresarte. Yo creo que tiene que ver un poco a veces con las decisiones que tú tomas en la vida. Pero te llevan a no conocerte, porque al final es ser un producto, no alguien auténtico. Lo que pasa es que el estrés en términos estadísticos está más asociado a una determinada, a un grupo etario en términos de edad, me refiero. El estrés se está presentando hoy en día entre, o sea, los niveles críticos, entre gente que tiene 28 años y que tiene cerca de los 40 y algo. Ahí es donde está el núcleo, donde se complica más, fundamentalmente porque ya son personas que tienen cierta responsabilidad, principalmente legadas a la familia, legadas a tu propia pega, a tu condición social, etc. Y ahí es donde se genera el estrés. Pero yo siento que también hay otra cosa lamentable con el estrés. Y que pasa mismo a veces con las condiciones mentales en general. Que a veces uno no se las quiere tratar o no las quiere decir. Básicamente por la condicionante. ¡Ah! Ya está estresada. Es como hay un dejo de desencanto en el resto. Como efectivamente, en realidad su cambio de temperamento tiene en realidad como con ese estrés. Y como que relativizamos el estrés de la gente. Te lo planteo porque la gente dice, yo no voy a psicólogo porque va a encontrar que estoy loco. Entonces tiene un estigma bien complicado. Y al final es como que se tira para la talla. En vez de asumirse efectivamente que una persona, sí efectivamente puede estar sobrepasado. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros para que esa persona esté menos desestresada? Entonces, tenemos que romper básicamente eso. Oye, si de repente te pasa algo y si vemos un cambio de humor en una persona que notariamente no responde así, algo le tiene que estar pasando. Es que ahí viene la empatía que hemos conversado otras veces. Por eso, yo te tengo que conectar los temas anteriormente. Exactamente. Claro, principalmente, a ver, que aquí todas estas emociones que lo he conversado en otras ocasiones tienen que ver, el estrés no es algo negativo. Claramente, cuando ya permanecen en tiempo como cualquier otra cosa que uno hace en exceso, hace mal, ya, en el caso del estrés es lo mismo. El estrés nos prepara para poder adaptarnos a una situación diferente. Y el adaptarnos a esta situación diferente quiere decir que uno puede concretamente enfocarse en eso, en eso, supongamos que es un agente estresor, enfocarse en ese agente o en esa situación estresora para solucionarla lo más rápido posible para que tu cuerpo vuelva a descansar y empiece, obviamente, tu sistema nervioso a estar más en el lado parasimpático, ¿cierto? Donde tú estás más relajada, vas tranquilo al baño, no te duele la cabeza, etcétera, etcétera. Pero para poder hacer eso, para poder tener como ese mediano control, uno tiene que tener claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener claro? ¿Cuáles son tus agentes o situaciones estresoras? ¿Y eso cómo lo aclaras si los tienes todos en la mente? A notarlo y empezar a notarlo porque a veces uno tiene ideas que están allá en las nubes y a todo nos puede pasar y si uno aterriza por decirlo en esa idea llevándolo a lo mejor un papel, decirlo, esto me tenía estresado, por ejemplo, ¿por qué estoy añadiendo este estrés a todos los estreses que ya tengo? ¿Por qué? O sea, ahí uno puede de a poquito ir haciendo el análisis. No es que el primer día que anotes todo lo vas a solucionar. No. Pero se trata así de que te tomes cinco, diez minutos. La gente que a lo mejor puede decir, no, yo funciono mejor en la mañana, hágalo en la mañana. No, ¿sabes que yo soy más pájaro nocturno? Hágalo en la noche cuando todos los hijos estén durmiendo, tú puedes escuchar tu música, a lo mejor fumarte tu cigarro, no sé, tomarte una copita, por dar ejemplo, tranquilo, tranquila, y empezar a ver. Cinco, diez minutos, no es más que eso. Esto no tiene que ver. No anda bien. No anda bien. O esto, ya, voy a, no, en esto me puede ayudar, no sé, mi mamá, mi amiga, mi mejor amiga, o mi pareja, me puede ayudar en esto. Ya, ¿sabes que compartamos esto? Porque sabes que a mí me estoy sintiendo sobrepasada. Hagamos esto en conjunto para mejorar la familia. Yo estoy estresada por esto, por esto, por esto, por esto, no sé. Caroline, y dentro del concepto del siguiente paso, una vez que ya anotas, por ejemplo, supongamos que son, de todo lo que anotaste, tenemos en cuenta que en realidad las cosas más serias son tres. Son cinco cosas las que me creas. Cinco. Por ejemplo, empezar a trabajar en ellas. Exacto. Pero, ¿cómo? Dependiendo de cuál sea el caso, buscar ayuda profesional, algún cercano. Pongamos un ejemplo, ya, puede ser que las cosas más habituales que uno puede escuchar es que lo que dijiste tú, quiero renunciar a mi trabajo. Deuda. Deudas. Situaciones emocionales, claro, de pareja. y también con que no te sientes feliz con lo que haces, independiente de que hay. ¿Puedo crear otra? Sí, claro. Yo no soy mamá, pero a veces uno ve el entorno y te das cuenta que los hijos son un agente estresor súper grande. Sí. No sé si será o no, yo sé que son los angelitos y los más amados de todos, pero hay que ser realistas. Yo no me estreso con mis hijos. ¿No te estreso? No, pero puede ser que también. Es que depende también en un contexto de que esté 24 horas. Depende de la situación, sí, también hay que ser condicionante con eso. con los papás que se estresan así con los hijos. Sí, pues que a veces cuando uno quiere, en el caso de los hijos, generalmente las mamás o los papás solemos estresarnos cuando queremos que la cosa funcione así de controlada o de perfecta. Y es ahí donde caemos en que si no estamos bajo este control, obviamente uno se estresa, insisto, porque son cosas que tú sientes que no controlas. ¿Qué empezar a hacer? Ya sea con que quieres renunciar a tu trabajo, ya sea con que te das cuenta que tus hijos, no sé, te estresan con situaciones sentimentales. Es empezar a pensar antes de hacer claramente, no tomar decisiones apresuradas. Eso es algo súper importante. No tomes ninguna decisión apresurada sin antes buscar una estrategia para solucionar esto que acabas de detectar. Esto que hemos hablado en otras ocasiones uno tiene que elaborar lo que le pasa. ¿Qué es elaborar que lo que te está pasando? Es pensar en la situación que detectaste y decir ya ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué tanto me afecta? A lo mejor ponerse números. Este agente estresor del 1 al 7, del 1 al 10, ¿qué tanto me estresa? 4. Ah, lo dejo la chuña porque este me estresa 8. Por darte ejemplo. Empezar a colocar pequeñas notas para darte cuenta así qué prioridad le doy a eso. Esta semana, dependiendo de cómo tú, cuánto te demores en solucionar tus situaciones porque algunos nos podemos demorar tres días, cuatro días, otros un mes, no lo sé, empezar a solucionar. Ya, hoy, esta semana me enfoco en esto y tú te das cuenta Rocío o no sé, Caroline, no, dije esto, esto, en esto me voy a enfocar. Y al hacer eso, tú te vas, al enfocarte en una sola cosa, también vas a poder externalizar tus situaciones y te vas a dar cuenta y ya te vas a empezar a sentir más aliviado, más aliviada. Buscar espacios, así como lo dijiste tú, para desconectarte. A lo mejor salir a caminar, a la playa, los que puedan estar cerca de la playa o a la ciudad en la noche si te gusta escuchar los sonidos de la noche en la ciudad o en la mañana tomarte tu cafecito si te gusta o al campo. Tomarse espacios, esos son súper importantes. Y eso tiene que ver también con ojalá poder liberar el morfín, o sea, tener la felicidad en un nivel le dado. A veces uno lee cosas o sabe que, no sé, por ejemplo, comer chocolate, dar un abrazo a un ser amado, escuchar música, estar mirando el mar, hacer deporte, tomar agua, son cosas que te pueden ayudar. Cada uno tiene su canal, encuentra su canal. Exactamente, sí. Pero igual hay ciertos parangones generales de felicidad. Sí, esos son momentos que uno se tiene que dar porque son importantes justamente para poder generar más endorfinas, serotonina dentro de tu organismo porque ocurre que cuando uno está en periodo de agotamiento y como no sabes, en el caso del estrés en la tercera etapa, como tú cognitivamente estás tan afectado que lo que empiezas a hacer es todo lo contrario a lo que deberías hacer. Duermes menos, tomas más café, fumas más, tomas más. Claro, hay gente que se puede volver más bohemia también dentro del proceso. O sea, cambia radicalmente, hace su hábito de vida y que a la larga hace menos ejercicio, come más. Es peor. No es porque esa persona diga, con esto me estoy sintiendo mejor, sino porque cognitivamente ya estás afectado y no te das cuenta que estás priorizando, estás haciendo todo lo contrario para poder seguir mejorando, por decirlo. Pero Caroline, en general, yo sé que la gente también, quienes están viendo, a lo mejor se sienten un poco estresados, cada uno debe tener su realidad. Claro. En honor al tiempo también, número uno, anotar. Número dos, ir también priorizando qué tanto, enumerar notas, claro, estrellitas, como quieran. Y después, y después de eso, ver cuando tú y las, claramente, no voy a poder ver todos los casos, pero cuando tú ya tengas vista tu estrategia, tu respuesta se te va a ir dando. Debería ir fluyendo. Debería ir fluyendo. Y si te das cuenta que no puedo hacer nada, bueno, busquen ayuda. Hay que buscar ayuda. Si uno no se puede creer, así como me ha hablado en otras, soy superwoman, supermujer, superhombre, no. Estamos en una, en un mundo, obviamente, que es social y que estamos viviendo todos en conjunto justamente para poder apoyarnos también. Mira, ustedes saben que a mí me gusta la música. Voy a citar a un compositor que le encuentro mucha razón y que es aplicable a la vida en general. Lo que pasa es que Pierre Boulez es un compositor francés que él escribió un libro muy grande, muy interesante sobre la teoría de la música y en algún momento él dice que el ser humano está condenado a encontrar su punto de fuga. ¿Qué significa eso? Que los grandes músicos en algún momento ellos trascienden de la música porque encuentran algo en la música que les llama la atención que los hace trascender, que los lleva mentalmente hacia otro lugar. El ser humano está condicionado a encontrar su propio punto de fuga. Tú tienes que encontrar algo que tú sabes que es tu cable de tierra y que te conecta y que te libera muchas veces de las tensiones. Por eso le hablaba de que la música siempre tiene un acto mágico de que nunca sabes cómo vas a tocar a la persona o de qué manera la música va a influenciar a una persona. Por eso la música hasta el día de hoy sigue transformándose en un elemento facilitador de muchas cosas. Y yo le considero que tiene mucha razón. Tiene esa posibilidad de hacer. Pero no es algo que tiene que hacer a través de la música. Hay gente, como tú le decías, que efectivamente a lo mejor su punto de fuga es caminar. Su punto de fuga es conversar. Su punto de música es hacer deporte. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Vamos a volver siempre a lo mismo. Mientras tú sepas cuáles son las cosas que a ti te gustan, las cosas que te desagraban, porque hay gente que efectivamente necesito un poco de aire fresco o necesito de repente de ver una buena película o necesito juntarme con mi amigo. Uno siempre está buscando esas cosas que a uno lo hace bien porque condicionalmente el ser humano siempre evoca eso. ¿Puedes estar solo? También puede ser. También hay personas que a veces no hacen cosas solas y la otra vez te lo decía. ¿Te acuerdas? Hay gente que no almuerza y es que no tiene quien lo acompañe para almorzar. O sea, ya se pierde un tema de independencia que, o sea, debiese igual estar porque en algún momento es que en qué momento puedes hacer como un insight o puedes empezar a elaborar si no estás solo. Tienes que, bueno, también podríamos pensar que hay gente que sin darse cuenta busca siempre estar en el espacio con gente para justamente no hacer esto porque es difícil, si no es algo fácil. El que lo hablemos acá no quiere decir que para la gente que está escuchando en la casa le vaya, no, listo, tengo aquí la solución. No, es un proceso. ¿Un tema de amor propio también o no? Puede ser, pero no sé si necesariamente será amor propio porque no se puede creer pero tampoco puedes encontrar la solución a lo que te pasa. Exacto, es que, claro, hay varias aristas en realidad, no nos vamos a poder tocar todas en este momento, pero hay varias aristas que pueden confluir en que de repente te afecten tu amor propio, pero no necesariamente. Caroline, en el Día del Psicólogo te damos las gracias por la visita. Estamos en un proceso también de decisión, ¿eh? Si alguien quiere irse por la línea de la psicología a la ronda. Sí, claramente, sí, esa es la mejor herramienta obviamente para conocerse. Gracias a ustedes por invitarme a la iglesia. y tantas otras cosas que hay. Oye, muchas gracias, es interesante. Yo como consejo personal busque su propio punto de fuga, sepa lo que le gusta. ¿Cuál es tu punto de fuga? A mí la música, la música a mí me genera eso de que me desconecto y me genera una tranquilidad que yo creo que toda la gente puede encontrar no solo en eso, sino que en otras cosas que son tan bonitas como tú decías, el deporte, el conversar, el salir a la moto. No, pero son cosas que de repente no puede decir oye, pero bueno, mientras lo buscas, mientras lo estás tratando de buscar. Creo que son las vacaciones. ¿Las? Pero no hay mucho para ti. Yo creo que viajar es lo que a ti te... Sí, de hecho me voy. Te haces feliz. Cris Orellana.